Y le estaba diciendo, no bajemos la guardia, porque la conspiración ha retornado. En ese mismo momento, explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañeros. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad. Ahora, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso. Y en ese mismo momento de segundos, microsegundos, hubo una segunda explosión. Por detrás de unas tarimas donde estaban familiares y oficiales, del lado derecho mío. Que es lo que observan ustedes en las imágenes. Que hay gente que sale corriendo, porque siente la onda explosiva, el golpe explosivo. Y el resto del personal encuadrado también se resguarda, corre y camina resguardándose de la segunda explosión. Que se escucha. Que quiere paz, desarrollo, prosperidad, felicidad, tranquilidad, amor. Señor, no se conoce de manera abierta un atentado contra un presidente de la República. Sin lugar a dudas, hemos despejado la situación en tiempo récord. Y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana. Y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina de la oligarquía colombiana. Y estoy seguro, aparecerán todas las pruebas. Estoy seguro. Pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro. Del final del régimen. Es que Juan Manuel Santos entrega la presidencia el 7 de agosto. 7 de agosto. Y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela. Sin hacerle un daño, una maldad a Venezuela. Están introduciendo a la vida política del país elementos que no son venezolanos. La quema de seres humanos hace una...